Buenas noches, Jimmy. Federico Olvera para la nueva hora de Radio 13. Jimmy, sin duda una noche dramática y al final emotiva, con un final feliz. Jimmy, si me permites dos preguntas. La primera, tu papá fue boxeador, y un boxeador se gana la vida, se sube al ring, y como decimos en mágico, se parte la madre para defender su humanidad. ¿Recibiste alguna arenga, algún mensaje de tu papá en estos días? Y la segunda, tú como director técnico, una de las múltiples actividades que tiene un director técnico es motivar a sus jugadores. Pero en esta faceta, en tu vida, en esta etapa de tu vida, ¿cuál es el bálsamo para Jimmy Lozano, director técnico? ¿Qué acciones familiares son las que a ti te llenan, te motivan a ti? Gracias. Sí, de parte de mis padres siempre. Siempre he tenido desde niño y logré lo que logré y lo que sigo logrando, gran parte gracias al apoyo familiar que he tenido. Siempre los mensajes, siempre el apoyo, siempre la confianza en uno es importante. Me siento afortunado y bendecido por poder tenerlos y poder haber aprendido tanto de ellos. Y después, uno busca siempre cómo estar lo mejor posible. Hay veces, yo siento así los grupos, siento así los partidos. Hay partidos en los que no hace falta motivación, al contrario, hay que motivar y enfocar. Hay partidos en los que hay que elevar la motivación e ilusión. Y trata uno de ir aprendiendo de eso, cómo está el equipo, cómo lo has visto en entrenamiento, cómo va a afrontar el partido para tratarlo de poner en óptimas condiciones, no solamente físicas, tácticas o técnicas, sino también emocionales. Entonces, sabía por los dos días previo de entrenamiento que el equipo iba a salir muy bien. Ya se le veía venir. Si habíamos entrenado bien previo a Honduras y las cosas no salieron, bueno, subieron ellos sin que se les dijera nada, un poquito la exigencia. Y bueno, el resultado es este. Creo que un partido, como bien dicen, creo que desde el primer minuto salimos a buscar los goles. Entonces, generamos muchas opciones, sí por momentos y por la necesidad. También ellos nos generaron algunas ocasiones muy importantes. Y pues nada, agradecido por el resultado al final del día y por el esfuerzo. Porque no... Es increíble cómo hasta la última jugada jamás perdieron la fe y tuvieron su recompensa. ¿Y recibiste algún mensaje de tu papá? Sí, siempre. Si alguien me conoció, yo creo que son ellos y evidentemente era que confiaban mucho en mí, que lo iba a sacar adelante y que pusiera toda mi templanza y mi conocimiento en esta noche. Gracias. A ti. Hola Jaime, por acá José Luis Cuevas. Gracias.